¡Buenas tardes, queridos chismosos! Esto es No digan que lo dije yo. Y hoy inauguramos una nueva sección. ¡Los astros nos deschaban! Así es, una sección de astrología y ocultismo, conducida por nosotras dos, donde revelaremos asombrosas predicciones. ¿Qué podemos decir hoy para los nativos de Géminis? Bueno, la cosa de Géminis está en estos momentos regida por mercurio, cosa del metal más pesado. Así que los nativos de Géminis, cuídense las comidas. Eviten el lechón y el mousse de chocolate. ¡Ay! ¡Asombroso, doctora Irupe! ¿Y en el amor? ¿Qué me puedes decir del amor? Y en el amor lo veo bastante mal. ¡Ay! ¡No me digas! ¡No me digas que mi novia es de Géminis! ¡Eh! Parece que las novias de los de Géminis los van a abandonar porque van a conocer a una estrella millonaria de Hollywood que se enamorará perdidamente de Elias. ¡Uy! ¡De Hollywood! ¡En serio, doctora! ¡Sí! ¡Pobre los de Géminis! ¡Ay, sí! Bueno, Vichy, mi amor, lo siento mucho, pero los astros han hablado. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, ¿alguna otra predicción, doctora? Sí, que luego conocerán a una simpática y sexy experta en astrología con el pelo verde que curará sus heridas del corazón con mucha ternura. ¡Ay! Bueno, me alegro por él, entonces. Así que cuando quieras, Gonzalito, llamame. ¡Sí, sí, llamar! ¿Qué? ¡Sinvergüenza, Fayuta! ¿Hiciste esto para sacarme a Gonzalito, mi novio? ¡Ay, mira quién anda, de Fayuta! ¡Vos que lo dejás a la primera de cambios! ¡No me vas a sacar a Gonzalito, es mío! ¡Pero cállate la boca, es mío!